Muchos acuerdos de armas nucleares hoy en día son discutidos por ambos lados, lo que crea más previsibilidad de lo que solíamos ver en la Guerra Fría. ¿Cuál es el estado actual de las relaciones de Estados Unidos y de Rusia? Creo que esa es una cuestión complicada porque algunas personas afirmaron que estamos volviendo de nuevo a la Guerra Fría, aunque algunas personas no están seguros de eso. Creo que avanzamos hacia un mundo nuevo que se va a diferenciar mucho del periodo de la Guerra Fría y después de la misma y de todo lo que ya vimos anteriormente. Al mismo tiempo, diría que estamos entrando en una situación cuando hay varias limitaciones en la elección de diferentes partidos a causa de la nueva disuasión que está siendo practicada hoy por Rusia y este último no está en una posición fuerte. Entonces, en la parte del liderazgo de Putin, hoy se efectúa la ingeniería de recursos tratando de presentar nuevas ideas sobre cómo influenciar a las contrapartes. En ese momento, la economía de la Federación Rusa, si no estoy equivocado, es de 1,5% de la economía mundial, mientras que la economía de Estados Unidos representa el 26%. Y obviamente, la diferencia es incomparable. Pero debido a la transición al nuevo mundo, existe la posibilidad para que el liderazgo ruso proyecte nuevos recursos y promueva el poder del país y no debido a la fuerza material real que se está haciendo hoy. Eso crea una situación muy peligrosa donde prácticamente hemos perdido el control del desarrollo de la relación y estamos perdiendo en términos del control de almas. Muchos acuerdos de armas nucleares hoy son discutidos por ambos lados, lo que crea más previsibilidad de lo que solíamos ver en el momento de la Guerra Fría. Y lamentablemente, teniendo en cuenta la complejidad de la situación interna en ambos países, la relación del presidente Donald Trump y el Congreso, la posición del presidente ruso, sinceramente, no veo posibilidades para el mejoramiento de la relación en un futuro próximo. Correcto. Las noticias también se mencionó, la colaboración de Rusia y Estados Unidos y también la progresión hacia el conflicto de Siria. Los esfuerzos diplomáticos de Rusia y Estados Unidos en Siria podrían realmente hacer la diferencia en la situación que está en marcha. Sinceramente, yo no diría que ahora los esfuerzos rusos en Siria son solo diplomáticos. Los mismos son más que diplomáticos. Tengo miedo de que también asistamos a la situación cuando los desarrollos domésticos tienen gran influencia en lo que está sucediendo en la política exterior de ambos países. Tal vez usted sabe que pronto en Rusia, en marzo, se celebrarán las elecciones presidenciales. Hoy se anunció que el 14 de diciembre habrá una gran conferencia de prensa y muchos aguardan por la información que será anunciada. Unos días atrás, Rusia ya declaró, o al menos existen fugas, que antes de fin de año habrá la mayor retirada de las tropas rusas de Siria porque ellos afirmaron que la tarea fue cumplida. Sin embargo, mirando las experiencias anteriores, como la guerra de Afganistán, Irak, siempre que hubo afirmaciones de que las cuestiones de terrorismo se resuelven, simplemente descubrimos que el terrorismo apenas se disfrazó. Tras el Talibán vino Al-Qaeda, y luego fue él, y solo esperamos cuál será la nueva iteración del terrorismo global en el futuro. De hecho, quiero recordar las palabras de Klaus que dijo que la guerra es la política por otros medios. Cuando en el año 2001 se declaró la guerra contra el terror, un filósofo francés lo tradujo de manera diferente y dijo, eso no es más que una continuación de la ausencia de la política de otros medios. Exactamente. Muchas gracias por haber venido hoy a compartir sus visiones con nosotros sobre un tema tan impresionante. El placer es mío. Con esto concluye nuestro programa. Sigan conectados a Tukescopi TV para más entrevistas.